Si al igual que yo, tienen una curiosidad mórbida, llegaron al lugar indicado. Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast, Historias de Terror. Yo soy Cass Monterrubio y aquí hablamos de temas de terror en general. Casos paranormales, muertes inexplicables, asesinatos, todo lo que alimente nuestra curiosidad oscura. Bienvenidos de vuelta. Espero que hayan disfrutado ese especial que no pensé que fuera a ser especial de Chris Benoit. Creo que fue un tema relativamente fuerte. Llevamos tres episodios cubriendo asesinatos, entonces decidí que hiciéramos este episodio un poquito más paranormal. Antes de empezar, quisiera pedirles disculpas a los que me han escuchado en Spotify y Apple estos últimos dos episodios porque como que se me fue la onda de que hay cosas que ustedes no van a ver porque solo me están escuchando. Entonces tal vez como que me faltó explicar cosas que visualmente se entendían, pero en audio no. Voy a procurar dejar de hacer eso y pues seguimos aprendiendo. Ahí todos juntos. Creo que eso era todo lo que les quería decir. Sin más por el momento, vámonos con el tema del día de hoy. El origen de la Ouija. Este es un tema que, uy, estuvo buenísimo, estuvo tan bueno que no quería terminar. No quiero tener que empezar con el siguiente. No que sea un tema malo, pero wow, me encantó la historia de la Ouija. Quiero aclarar que yo nunca he jugado, yo no tengo ninguna intención de jugar. Me parece algo muy peligroso, pero su origen, uff, preciosa. Para quienes no sepan que no creo que nadie no sepa, pero para quienes no sepan que es una Ouija, es un tablero parlante. Sería la manera de describirlo. Es un tablero para hablar con el más allá. Con el alfabeto y números impresos en forma de una media luna. También tiene escrito sí, no y adiós. En las esquinas y el centro, en la parte de abajo del tablero, se lee con una aguja, digamos, en forma de corazón o de gota de agua, que tiene un círculo en el medio. A esta aguja se le llama planchette en inglés. No hay una traducción tal cual porque es una palabra en francés, entonces le vamos a seguir diciendo planchette. Esta aguja se monta sobre tres rueditas para que sea fácil moverla sobre el tablero. ¿Cuáles son las reglas de la Ouija? Pues déjenme decirles que conseguí nada más y nada menos que las reglas de Hasbro. Las reglas oficiales. Las viejitas y las nuevas. Así que ahí les va. Primero, lo básico. Armar la planchette. En el caso de que tenga un ojo de cristal para poner en el círculo, se tiene que poner y se debe de quitar las protecciones y poner las rueditas en las tres patas que tiene para poder moverla en el tablero. Dato curioso, hay tableros y planchettes brillantes que brillan en la oscuridad. Entonces, si su tablero es uno de esos, favor de colocarlo a la luz del día durante 30 minutos para hacerlo más tenebroso. ¿Cómo jugar? Hay que atenuar las luces del cuarto para hacerlo igual, más tenebroso. Hay que limpiar el polvo del tablero para que la planchette se pueda deslizar más fácilmente. Sentarse alrededor del tablero o frente a frente en caso de ser solo dos personas. Hay que montar el tablero en las piernas de los jugadores o en una mesita donde todos tengan acceso al tablero. Jugadores adicionales que no estén jugando con la ouija tienen que tomar nota de los mensajes que reciben. Se deben de posar dos dedos levemente sobre la planchette y concentrarse. Hay que hacer preguntas por turno y todos los participantes deben de estar de acuerdo con las preguntas. Solo se debe hacer una pregunta a la vez, clara y lentamente, y esperar una respuesta. Puede tomar entre 1 y 5 minutos. Es un juego de paciencia. Y si no hay respuesta, preguntar otra cosa. Las instrucciones viejitas hasta ahí llegan. No dicen más, dicen diviértanse. Creo que hay varias advertencias que se deben de tomar en cuenta, que no mencionaban en el siglo pasado. En las instrucciones nuevas que encontré ya está más detallado y ya tiene algunas advertencias. Algunos de los cambios son poner la planchette al centro del tablero, luego juntarse todos alrededor del tablero y todos los participantes van a posar dos dedos sobre la planchette ligeramente. Y, mucho énfasis en esta parte, despedirse al final de la sesión. Que no hacer, según las instrucciones de Hasbro, no usarla si crees que esto no es un juego. Nunca usarla solo. Nunca usar la ouija en un cementerio. Sabemos que algunas reglas existen porque algo pasó, así que ¿quién fue a jugar con una ouija al cementerio? Bueno, ¿quién no lo hizo, verdad? Seguramente fue mucha gente. Algo que yo sabía es que no debes de permitir que la planchette se salga del tablero mientras estás jugando porque significa que puedes dejar escapar lo que sea que es con lo que te estás comunicando. Pero eso es algo que yo sabía, no lo dice Hasbro. En cuanto al origen, poco se sabía hasta que una persona decidió volverse experta en el tema. Robert March investigó su origen en 1992. Es un historiador que dijo, me voy a volver el experto en la ouija y nadie va a saber más de ella que yo. La ouija surgió de una obsesión del siglo XIX en América con el espiritismo. ¿Qué es el espiritismo? Son creencias y prácticas pseudocientíficas y doctrinas que indican la existencia inmortal de las almas de los fallecidos. Estas almas pueden ser contactadas mediante rituales y pueden manifestarse en el mundo real. Estas creencias aspiran a superar la barrera entre el mundo de los vivos y de los muertos y usualmente la intención es reunirse con un ser querido o un familiar que ya falleció. El espiritismo atribuye a los espíritus habilidades sobrenaturales. Pueden tener intenciones malignas o egoístas o pueden brindar soluciones a los vivos. Pero siempre se debe de ofrecer un favor a cambio. En el espiritismo el contacto con el más allá se hace a través de sesiones espiritistas guiadas por un medium que es quien cede la comunicación e incluso a veces su cuerpo. Pero el movimiento espiritista no originó por arte de magia digamos en Estados Unidos. No, tiene su origen desde hace siglos en diferentes culturas. Pero el que nos interesa ahorita es el espiritismo en Europa que llegó en el siglo XIX justo en la era victoriana. Que sabemos que era una era donde la relación con la muerte cambió y donde por ejemplo en los funerales empezó a usar negro por primera vez porque la reina Victoria lo hacía. Entonces es una época que tiene fama de ser muy lújube. Y ahí es cuando llega el espiritismo. Porque quienes habían dejado de creer en las religiones convencionales se acercaban a esta nueva religión. Eran muy creyentes de lo sobrenatural y de lo oculto. Entre algunas celebridades que creían en el espiritismo están Sir Arthur Conan Doyle, Marie Pierre Curie, Mark Twain y la reina Victoria misma. Que eso no creo que nos sorprenda. Era de esperarse. La reina por ejemplo participaba en sesiones espiritistas desde 1846 e incluso se llegó a comunicar con el príncipe Albert después de que él murió. El príncipe Albert fue su esposo. Y hay reportes históricos de que ella se llegó a comunicar con su hija, la princesa Louise. Otro dato curioso que tal vez no debería de ser sorprendente es que el espiritismo era muy prominente entre las mujeres. Se confiaba más en ellas para ser mediums porque se decía que eran muy sensibles y espirituales. Entonces fue un auge muy grande para las mujeres y está padre eso. Y creo que hasta la fecha sigue siendo grande entre las mujeres. Ahora sí, oficialmente se atribuye la llegada del espiritismo a Estados Unidos el 1 de abril de 1848 en Hydesville, New York. Y déjenme decirles que esta historia suena un poquito como la de las brujas de Salem. Margaret y Kate Fox de 14 y 11 años respectivamente eran hermanas y dijeron haberse podido comunicar con el fantasma de alguien que había fallecido en su casa 5 años antes. Y que aparentemente estaba enterrado en el sótano. Dijeron escuchar golpes y alguien tocando alrededor de la casa. Así como ese tipo de sonidos. Le pusieron al fantasma el nombre de Mr. Splitfoot. El señor pie partido. En español sería. Las niñas decían que le preguntaban cosas y le contestaba sí o no con diferentes golpeteos. O sea, sí era y no era digamos. Y golpeteos más complejos eran para indicar letras del alfabeto. Era algo así como código morse con el señor Splitfoot. ¿Acaso encontraron el cuerpo del señor en el sótano? No hay ningún registro de eso. Pero creámosles. Digamos que sí estaba enterrado en el sótano. Las niñas huyeron de la, entre comillas, casa embrujada. Pero los ruidos la siguieron. Qué curioso. Cuando. Bueno, no es que haya reglas, ¿no? Pero el fantasma era de la casa. ¿Tendría razón para seguirlas? O tal vez si eran muy sensibles y atrajeron otro tipo de espíritus. El señor Splitfoot dijo, con ellas pueden hablar, les voy a contar cómo, aquí están las reglas, un golpe sí, dos golpes no, y este es el alfabeto. Para que los demás fantasmas se comunicaran con las niñas. Esto les ganó popularidad prácticamente nacional. Y para el otoño de 1849 se presentaban en Corinthian Hall, frente a 400 espectadores que habían pagado para presentar este increíble fenómeno. El primero, de muchos, durante 40 años. Ahí es donde siento que se les cae la veracidad a las hermanas Fox. Cuando empezaron a monetizar de su talento. Pero ahí, pues, los dejo a ustedes a decidir. ¿Qué opinan? Luego ocurre la guerra civil en Estados Unidos. Y las sesiones espiritistas se vuelven súper populares. Porque, en palabras de Robert Marge, todos habían perdido un familiar. La muerte tocó a todos de una forma que nunca había ocurrido en Estados Unidos. Y, pues, los parientes que sobrevivían recurrían a objetos sobrenaturales para buscar respuestas a preguntas imposibles y encontrar un tipo de cierre, digamos. Pero algo muy importante de por qué fue tan popular el espiritismo en América es porque funcionaba con el dogma cristiano. El cristianismo cree en los espíritus y en el más allá, entonces no estabas rompiendo ninguna regla cristiana. Podías tranquilamente tener una sesión el sábado por la noche, ir el domingo a misa y no había nada que confesar. Cuadraba con el dogma cristiano. Una de las creyentes espiritistas más famosas de Estados Unidos es la mismísima primera dama, Mary Todd Lincoln. La primera dama, Lincoln, perdió a tres de sus cuatro hijos y, obviamente, a su esposo. Recurrió al espiritismo después de haber perdido a Willie, su tercer hijo, a los 11 años, quien murió de tifoidea. La señora Lincoln conoce a los Lurries, que eran mediums famosos de Georgetown. Eran como que los Warren del siglo XIX. Y encontró las sesiones espiritistas con ellos tan reconfortantes que incluso empezó a hacer las suyas propias en la habitación roja de la Casa Blanca. Lincoln, el presidente Lincoln, incluso participaba ocasionalmente y la señora Lincoln llegó a decirle a su hermana. Willie vive. Viene a mí cada noche y se para al pie de la cama con la misma sonrisa dulce que siempre ha tenido. No siempre viene solo. El pequeño Eddie, quien murió de cuatro años, a veces viene con él. No sé qué habrá pensado la hermana de la señora Lincoln. Tal vez decía, ok, te creo. Tal vez decía, bueno, pues es su forma de sufrir su duelo, tal vez. ¿Quién sabe? El tema es que la primera dama, Lincoln, tuvo que dejar de hacer sesiones espiritistas debido a la presión social. Como que ya no era tan bien visto. El americano común lo puede hacer, pero si la primera dama lo hace, tal vez ya era muy raro. Creo que ya nos queda claro que en esa época hablar con el más allá, hablar con los muertos, no era considerado algo bizarro, no era algo de miedo. Y en ese momento la forma de hacer sesiones espiritistas era muy lento. Era como código morse. Así que cuando la Kenner Novelty Company decidió agilizar esto, no creo que tuviera las mejores intenciones en mente. Más bien quería sacar lana. En 1886, la Associated Press reportó un fenómeno creciente del espiritismo en Ohio, el tablero parlante. También conocida como la Ouija prepatentada. Cuando el fenómeno llega a Baltimore, Charles Kennard se aviva y dice, Le pide a E.C. Reich, un carpintero que se dedicaba a hacer gabinetes y ataúdes que sí, por favor, le podía hacer algunos tableros. Después del éxito de la Ouija, Reich argumentó que le habían robado la idea. Si nada más era el fabricador o si él fue el que tuvo la idea, pues no sabemos, porque ni siquiera Kennard tiene el crédito de haber inventado la Ouija. Eso ahorita se los cuento. En 1890, se cree que específicamente un 25 de abril, Kennard conoce a Elijah Bond y al coronel Washington Bowie, así como David Bowie. Crean Kennard Novelty Company y, dato curioso, ninguno de ellos era espiritista, así que todos querían la lana. Eso queda clarísimo. Entonces ya tenían el producto, pero no podían patentar algo llamado tablero parlante porque son palabras normales que no se pueden patentar. Entonces era momento de encontrarle una otra. Contrario a creencias populares, no es la unión de Oui en francés y Ja en alemán, no. Pero la historia real está, uff, tenebrosa. Y me encanta. Según Merch, Helen Peters, que era la cuñada de Elijah Bond, era una fuerte medium, así que los tres hombres la contactaron para comprobar que el tablero realmente funcionara. Logró comprobar que sí funcionaba, logró hacer sesiones con el más allá, y en una sesión decidieron preguntarle al tablero cómo llamarlo. Le preguntó Peters, ¿cómo debemos nombrarte? Y el tablero de letreo, O-U-I-J-A. Cuando Helen Peters le preguntó, ¿y qué significa esto? El tablero de letreo, buena suerte. Good luck. Pero, si le quieren quitar el misticismo un poquito, Peters admite que traía un pendiente colgado en el cuello que decía Ouija. Se cree que tal vez pudiera ser la autora y activista Witta, y tal vez fue que lo leyeron mal. Pero, ¿quién lo leyó mal? ¿La Ouija o Helen? Porque puede ser que haya sido la Ouija. Y aún así, ¿cómo explican eso? El edificio donde ocurrió la famosa ascensión espiritista, donde nombraron a la Ouija, sigue en pie. Es el 529 de la calle Charles, en Baltimore, Maryland. Y ahora es un 7-Eleven. No sé si lo hay, pero tal vez deberían de tener una plaquita que diga, aquí se nombró a la Ouija. Y tal vez deberían de vender Ouijas. Solo digo. Ya con nombre, ya. Era momento de patentarla. La siguiente historia que les voy a contar está corroborada, no solo por los descendientes de los creadores, sino por la mismísima patente. Sabían que no iban a obtener la patente si no podían comprobar que la Ouija realmente funcionaba. Así que le pidieron a Helen que los acompañara a la oficina de patentes en Washington para hacer una sesión en frente de los oficiales. Helen fue, y el director de patentes les pidió que el tablero deletreara su nombre, cuando se cuenta que ninguno de los participantes sabía el nombre del director. Si lo lograba, tendrían la patente. Inicia la sesión, y el tablero deletrea el nombre del director. Se cuenta que un pálido y claramente perturbado director de patentes les dio su patente para su juego o juguete un 10 de febrero de 1891. Aunque esta primer patente no explicaba cómo funcionaba, tan solo que lo hacía. Así que esto lo hacía un poco más místico. Porque Kennard Novelty Company sabía que entre menos información dieran, más le iba a traer a la gente. Voy a buscar la nueva patente a ver si explica cómo funciona, porque aún así, ¿cómo funciona? Yo no sé. O sea, sí sé, pero ¿cómo es comprobable? Y nada más y nada menos que un año después, en 1892, Kennard Novelty Company pasó de tener una fábrica en Baltimore a tener dos en Baltimore, dos en Nueva York, dos en Chicago y una en Londres. Se habían vuelto globales. Hace cierto punto. Pero, ¿cuál era el atractivo? Más allá del espiritismo, más allá de hablar con el más allá. Porque eso ya lo podías hacer a través de un medium o a través de una sesión que tú podías hacer solito. Pero esto se inventó en una época muy modesta y muy discreta. La ouija rompía las reglas. Porque originalmente se decía que para mejores resultados debía de ser un hombre y una mujer. Cuando socialmente se desalentaba a que un hombre y una mujer estuvieran en el mismo cuarto. Además, implicaba sentarse cerca, ponérselos sobre las rodillas y tocarse los dedos a través de la planchette. Era el mejor juego de citas. Y hay registro de que los hombres lo compraban para las mujeres. Porque aparte, ¿qué era lo mejor de todo? Si este era el mejor juego de citas. Que cuando la mujer se espantara, el hombre se podía hacer el valiente y ya la había arpado. Desafortunadamente, en 1893, Kennedy y Bond se van de la compañía por problemas y porque dicen que el dinero los cambió. Aquí es donde yo creo que empieza la maldición de los creadores de la Ouija. Empecemos con lo que le pasó a Helen Peters. Algunas reliquias familiares de la guerra civil desaparecieron. Le preguntó a la Ouija quién las tomó y esta aparentemente nombró a alguien. La mitad de la familia le creyó, la otra mitad no le creyó, incluida Helen, pero generó un conflicto familiar que nunca pudieron resolver y los separó de por vida. Así que Helen vendió su parte de la compañía y advirtió a todo el mundo que no jugarás con la Ouija porque miente. El coronel Bowie terminó vendiendo su parte al CEO de la empresa más adelante que se apellida Fold por un dólar. Se fue sin nada. Un dólar. Y William Fold, de quien ahorita les mencioné. Su historia es la cosa más bizarra, más oscura, que no te la crees. Dices, esto no es posible que haya pasado. Él es a quien curiosamente se le acredita como el creador. De hecho, hasta cuando falleció decían que él había sido el creador y se olvidaron por completo de Kennard. En 1919, echó a su hermano del negocio y nunca se volvieron a hablar. Sin embargo, fue un buen año de inventas debido a la Primera Guerra Mundial y la epidemia de influenza. En 1920, un artículo del New York Times comparó la popularidad de la Ouija con la del chicle. Imagínense eso. En 1927, Fold ya valía un millón de dólares en puras ventas. Vamos a ver cuánto es eso en dinero actual. Un millón de dólares de 1927 equivalen aproximadamente 17 millones 950 mil 114 dólares. Casi 18 millones de dólares en puras ventas de la Ouija. Ese mismo año, construye la fábrica más grande de tres pisos en Baltimore después de que la Ouija le dijera que se preparara para grandes negocios. Uno de esos días, Fold subió al techo para supervisar el cambio de una tabandera y según un obrero, estaba parado en el borde, pero se estaba sosteniendo de un soporte de hierro. El soporte se movió y cayó. Pero, Fold se alcanzó a agarrar de una ventana, pero la ventana se le cerró en los dedos. Y no nada más eso, cuando cayó no se murió, tenía heridas de las cuales podía sobrevivir. Pero, cuando llegó la ambulancia por él, pasaron un bache y uno de sus huesos rotos perforó su corazón y se murió. ¿Qué? Dos cosas, suena a destino final y dos, la que se estaba preparando para grandes negocios era la Ouija, Gran Marketing, matar a tu propio CEO. Pero al parecer a la gente la muerte de Fold no le afectó, no le preocupó que la Ouija le hubiera dicho eso y luego lo matara. O bueno, luego se muriera, no podemos comprobarlo. La Ouija se volvió súper popular, siguió siendo súper popular, porque combinaba el entretenimiento familiar con lo místico. Cualquiera, no solo espiritistas, lo compraban y cualquiera podría abrir sesiones. ¿Qué fue lo que esto provocó? Que le bajaran la chamba a los mediums. Ya no se necesitaba un intermediario, ya cualquiera podía abrir una sesión espiritista y hasta cierto punto era un poco más confiable, en mi opinión, tal vez, que solo con quien te estás comunicando es directo un tablero, no hay otro humano intermediario que pudiera, tal vez, engañarte, que es la percepción actual que se tiene de los mediums. Y cada año iba creciendo. Entre los 1910 y los 1920s encontró gran popularidad, uno como ya mencioné, por la Gran Guerra, que fue una situación similar a la Guerra Civil y dos, la Prohibición y luego, la Gran Depresión. En mayo de 1920, la portada de Saturday Evening Post, ilustrada por Norman Rockwell, que era conocido por representar la domesticidad del siglo XX, fue una pareja, hombre y mujer, con una ouija en las piernas haciendo una sesión. Si están viendo en YouTube, acá están viendo la imagen, si no, se las voy a poner en redes sociales. No me parece, no me parece una foto, bueno, una ilustración bonita. Me parece una ilustración un poco, como que quería pintarse erótica. No sé, ¿ustedes qué opinan? Díganme en los comentarios, díganme en la cajita de al final del episodio en Spotify o díganme en redes sociales. Durante la Gran Depresión, Fold seguía vivo y la compañía abrió nuevas fábricas por alta demanda. Seguían creciendo. En 1944, ya acabada la Gran Depresión, una sola tienda en Nueva York vendió 50 mil piezas a lo largo de tan solo 5 meses. 10 mil piezas al mes. No puedo ni imaginar eso. Ahora una juguetería está llena de Barbies y juguetes electrónicos y Legos. ¿Se imaginan un estante lleno de ouijas y la gente llevándoselas? Qué raro. En 1966, la familia de Fold vende la empresa a los hermanos Parker y en 1967 venden 2 millones de tableros, sobrepasando por primera vez a Monopoly en toda la historia de Monopoly. Este dato sí lo sabía y me parece impresionante. Pero curiosamente, ese es el año en que aumentaron las tropas en Vietnam y hubo muchos eventos del movimiento racial en Detroit, Minneapolis, etc. Entonces, va con la situación cultural, con la situación social, la venta de las ouijas. y sabemos que todos mueren. Así que, le dieron al clavo, la verdad. Sin embargo, piénsenlo. ¿Cuál es la percepción actual que tenemos de la ouija? Sabemos que es algo como oscuro, macabro, algo que te ves, en mi opinión, debes de tener cuidado porque no sabes con qué te estás comunicando. Pero esa no era la percepción original. Ya quedó claro que era algo muy familiar, muy tranquilo y las primeras experiencias eran súper inocentes, si así se les pudiera decir. En 1921, una mujer en Chicago que fue enviada a un centro psiquiátrico argumentaba que no estaba teniendo un episodio maniático, sino que la ouija le dijo que dejara el cuerpo de su difunta madre 15 días en la sala para luego enterrarla en el jardín. No estoy loca, la ouija me lo dijo. En 1941, un chico de New Jersey se unió a la armada porque la ouija se lo indicó y esta está loquísima. En 1958, Helen Doe Peck quiso dejar 152 mil dólares que son aproximadamente 1 millón 161 mil ahorita al señor John Gale Forbes, un espíritu que la contactó por la ouija. Es esta raro que... ¿Qué? Aparte, señor Forbes, ¿de qué le sirve el dinero? A usted ya está muerto. Lo quiso argumentar a la corte en su testamento y obviamente la corte de Connecticut no la dejó. En 1917, Emily Grant Hutchins argumentó que su libro Jab Heron fue dictado por nada más y nada menos que Mark Twain a través de una ouija. No he leído el libro, ni siquiera lo busqué, siéndoles honestos, pero no creo que Mark Twain lo haya escrito desde el más allá. Y había locación al loquito. En 1930, dos mujeres de Buffalo, Nueva York mataron a otra mujer supuestamente porque la ouija se los indicó. La percepción era hasta cierto punto normal. Era del día a día, todos compraban la ouija. Hasta un 26 de diciembre de 1973, cuando se estrena un clásico del terror, El Exorcista. Si no han visto El Exorcista, lo siento, spoiler, para quienes ya la vimos, recordemos que Regan es poseída por un demonio después de jugar con una ouija. Y con eso de que la película dice que está basada en hechos reales y con eso de todas las historias de lo que pasó en la película y que dicen que está maldita, pues la gente cambió su percepción. Ya no era algo familiar. Fue algo así como el miedo a los payasos después de John Wayne Gacy y luego eso, de Stephen King. Nadie le tenía miedo a los payasos, al parecer, yo sí les tengo miedo, antes de John Wayne Gacy. Incluso, antes del estreno del Exorcista, hubo un episodio de I Love Lucy donde juegan con una ouija. A partir de esto, el tablero empezó a salir en películas de terror y grupos religiosos lo tacharon de satánico. Ya no iba acorde al dogma cristiano, ya no podías jugar con una ouija el sábado e ir tranquilamente a misa el domingo. Ya era satánico. En Nuevo México, lo quemaban con copias de Harry Potter y Blancanieves. Oigan, entiendo Harry Potter porque he escuchado que lo han baneado, pero ¿Blancanieves? ¿Ah? Y lo llamaban todo menos inocente. Incluso Robert Murch dice que cuando empezó a hablar en convenciones de temas paranormales, los organizadores le pedían que no llevara artefactos paranormales, específicamente la ouija, porque incomodaba a los presentes. Ahora, vamos a adelantarnos unos cuantos años a 1991, cuando Hasbro adquiere Parker's Brothers junto con los derechos de varios juegos como Monopoly, Risk, Clue y la ouija. Se siguió vendiendo porque ahora ya no era familiar, pero era tenebrosa. La gente seguía teniendo la curiosidad y ustedes me dirán, ¿alguno de ustedes tiene ouija o ha jugado con una ouija? El interés sigue ahí. Hasbro sigue teniendo los derechos del nombre, pero al tablero le pasó algo así como a Kleenex. No son pañuelos, son Kleenex, independientemente de la marca. Es la ouija independientemente de que sea un tablero parlante genérico. Como uno que encontré en Amazon que era la ouija más pequeña del mundo y tenía una planchette como del tamaño de una uña. Dato curioso, no sé si lo recuerdan, yo sí lo recuerdo. Hubo una versión especial de la ouija de Stranger Things. Ya llegamos a la actualidad y en la actualidad la ouija sale en películas como Actividad Paranormal 1 y 2, tuvo su propia película con Ouija, el origen del mal. Hay ropa con prints, ay, les voy a enseñar. Como por ejemplo, yo tengo esta sudadera que tiene una planchette. Hay aplicaciones para jugar on the go. Si te quieres conectar con un fantasma en el avión o en el metro, puedes hacerlo. y Hasbro dio la licencia a otra marca para que hicieran una versión vintage de madera porque las actuales son de plástico. Ahora, la pregunta que todos nos estamos haciendo, que yo hice al principio, ¿realmente funciona? Los científicos dicen que no y que es el efecto ideómetro. Este efecto dice que hay movimientos, motoros involuntarios que ocurren por expectativa. como sentir dolor porque esperas que haya dolor es como, por ejemplo, no sé si han visto esos videos donde a gente le agregan como una extremidad de plástico, digamos, y cuando la tocan dicen que sí sienten su dedo real y luego cuando los golpean creen que van a sentir el dolor aunque realmente no lo sienten. Ese es el efecto ideómetro. Los expertos dicen que el movimiento es inconsciente pero nosotros lo provocamos. En 1852, o sea, desde muy el inicio y en 1853 el fisiólogo William Benjamin Carpenter y el físico Michael Faraday argumentaron que este efecto y que incluso los movimientos de las mesas durante las sesiones espiritistas son provocados por uno mismo. Son movimientos involuntarios pero predispuestos, digamos. Y el doctor Chris French dice Todos estos son artefactos donde un pequeño movimiento muscular puede crear un gran efecto. ¿Ustedes qué creen? Yo pienso que sí funciona. Yo sí creo en eso. Por eso le tengo miedo. Tal vez sí hay cierta predisposición pero he tenido familiares que se han jugado con la ouija y pasan cosas raras y pues ni va a que enumerar la cantidad de historias que he escuchado en otros podcasts de gente que ha jugado con la ouija y cosas raras pasan. Sí conozco este efecto pero no sé no creo yo sí creo que la ouija funciona sí creo que hay cosas que no entendemos tal vez si le damos el poder tal vez es solamente un tablero y una planchette pero al nosotros estar dispuestos sí se abre un cierto portal con el más allá y por eso podemos comunicarnos pero no sabemos con qué nos estamos comunicando no sabes si realmente quieres hablar con tu tía y realmente es tu tía o quieres hablar con tu marido fallecido y realmente es él o estás hablando con algo más maligno ya sea un espíritu u otra cosa entonces sí tú qué opinas Panchito para los que están viendo en YouTube no sé si ya lo habían visto en otros vídeos tengo un peluche de pan de muerto y se llama Panchito de muerto porque yo pongo los nombres más tontos a mis peluches tú qué opinas Panchito y pues eso es todo qué les pareció a mí me encantó la historia wow la montaña rusa que fue la muerte de Fold lo que le pasó a Helen Peters hasta incluso Kenard y Bond que dijeran es que el dinero los cambió la muerte de Fold es la cosa más bizarra y lo único que me quedo con duda alguien que me gusta explicar por qué la percepción cambió después del exorcista acaso antes también habrían portales con espíritus malignos y tan solo no se daban cuenta bueno que esa señora que le dijeron que dejara a su madre difunta en la sala 15 días tal vez era tal vez era al menos un poltergeist ¿no? o tal vez como menciono nosotros nos predisponemos y por eso sí abrimos portales y antes como solo creían que se podía abrir con algo bueno y amable divertido agradable solo lo abrían con espíritus amables y ahora ya no no sé díganme en los comentarios qué opinan por lo pronto mándenme sus sugerencias de tema a cubrir o historias de terror a podcast historias de terror arroba gmail punto com lo van a encontrar en la descripción de youtube y también en la descripción de spotify para que solo sea un clic síganme también en mis redes sociales en tiktok como podcast guión bajo historias terror y en instagram como podcast guión bajo historias de terror creo que eso es todo sean amables entre ustedes en los comentarios y los veo en dos semanitas bye podcast historias de terror escrito por mí Cassandra Monterrubio producido por Cassandra Monterrubio y Brian Basurto editado por Cassandra Monterrubio bye